La policía evacuó una importante estación de metro del Bajo Manhattan el viernes por la mañana. Después de informes de un dispositivo sospechoso, dos objetos abandonados que parecían hoy a esa presión provocaron la evacuación durante el viaje matutino antes de que la policía determinara que no eran explosivos. Las autoridades estaban investigando si fueron colocados deliberadamente para provocar miedo. La policía rodeó el hallazgo alrededor de las 7 a.m. en la estación de Fulton Street, a pocas cuadras de World Trade Center. Se informan de decenas de paquetes sospechosos a diario en la ciudad de Nueva York, pero la proximidad al sitio de los ataques del 9-11 de septiembre sirvió para aumentar la ansiedad. No se reportaron daños. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.